Estación de Servicio La Maya, Confitería Santa Lucía, Peter Murphy, Autoescuela Codasa, Renault Auto Salamanca, Carrocería Salmeida, Restaurante Guinaldo, Paquí Payá, Autocares Hermanos Martín y Santa Marta Shore patrocinan el playoff de unionistas en Salamanca 24 horas. Es cierto que firmábamos este resultado antes de iniciar. Sabíamos que era fundamental mantener portería cero, sabíamos que el equipo rival se ha visto en el campo, tenía unas armas tanto en ataque como en transiciones muy importantes y el primer objetivo que era portería cero lo hemos cumplido. Tal vez la sensación es un poco agridulce porque sí que hemos tenido el segundo gol y hemos ganado 1-0. También en la parada que hace Javi en esa situación de segunda jugada, en el 1-1 nos hemos podido ir 1-1 pero siempre te vas con la sensación de haber podido marcar el segundo y a lo mejor ahora mismo estamos valorando peor el 1-0 de lo que deberíamos pero la verdad que contentos con el resultado. Bueno, es cierto que con una ligera euforia, no como otras veces a lo mejor porque sí que hemos visto la posibilidad, como acabo de decir, de marcar el segundo y luego en dos o tres contras que hemos tenido también hemos podido decidir algo mejor para poder marcarlo. Es cierto que hemos ganado a uno de los mejores equipos de España, que hemos ganado 1-0, que nos han hecho muy pocos tiros a puerta, te voy a decir dos por si acaso, pero recuerdo uno muy peligroso y poco más y es cierto que durante mucho tiempo de partido hemos dominado. Los últimos 25 minutos, el desgaste de las presiones completas, que no estábamos acostumbrados a lo largo de la temporada a presionar todo el campo, pues nos han ido desgastando y el rival ha empezado a dominar y con Manu Fuster y Jandro por dentro, que son jugadores diferenciales, pues nos han empezado a hacer un poquito de daño, claro. Lo mejor que hemos hecho hoy. El equipo no se ha partido casi nunca y las veces que se ha partido es algo que intentamos corregir en la primera parte, que fue una salida de tres que presentábamos y nos partíamos demasiado buscando las prolongaciones de Óscar por fuera, ese pase de Cristo. Cada vez que perdíamos significaba contra, hemos tenido 10-15 minutos bastante locos, que no nos beneficiaba para nada y ahí es donde ellos empezaban a conectar en transiciones y lo único que no queríamos que este equipo tuviese transiciones ni mucho balón parado y esos 10 minutos han sido los peores porque no hemos estado bien a nivel de transiciones. La segunda parte creo que es impecable del equipo porque hemos trabajado muchísimo, todos los jugadores salen muy cansados y eso significa que han corrido como siempre y el resultado, pues bueno, por suerte es el mismo que la última vez y vamos a marcar allí un gol a Sátiva para poder pasar de ronda. Uno fundamental que este equipo es infinitamente mejor que el Águilas, eso es muy importante, tenemos que salir con una mentalidad muy buena para mantener portería allí a cero, pero también sabemos que tenemos opciones tanto a balón parado como en contras como en ataque para poder marcar gol, entonces el Olympic tiene que tener también en cuenta eso, pero evidentemente no hay color un equipo con otro y esto es un equipo que ha venido aquí a jugar, que ha venido aquí a competir, que ha defendido muy bien como lleva haciendo toda la temporada y que le hemos ganado un balón parado, que sí que hemos tenido dos opciones, una opción muy clara para marcar el segundo, pero ellos también han tenido una muy clara en esa pelota parada que ha parado bien Javi y podía haber sido 1-1 al igual que 2-0, entonces cómo no vamos a pensar que es muy complicado si durante el año ha sido para mí hasta final de temporada el mejor equipo de España de tercera división.